Retrato de Inocencio X de Diego Velázquez, pintado en 1650, óleo sobre lienzo de 141 x 119 cm, se encuentra en la galería Doria Panfili en Ciudad del Vaticano. Velázquez de estilo realista se concentró en representar el mundo que le rodeaba en lugar de recrear recargadas imágenes alegóricas. Sus pinturas son notables por la atención a la apariencia del modelo, pocas veces fantaseada. Velázquez realizó este cuadro del Papa Inocencio X cuando el pontífice contaba 75 años. Inocencio X, nacido como Giovanni Battista Panfili, fue cardenal en 1629 y elegido para el trono de la Iglesia Católica en 1644. Un hombre vigoroso para su edad, también era famoso por su fealdad extrema, su mal humor y su adicción al trabajo. En el cuadro exhibe la indumentaria, el color rojo domina la composición, el pontífice está sentado en una butaca de terciopelo rojo, lo cual destaca su tez rubicunda y las mejillas carnosas. Pese a reproducir la falta de atractivo físico del modelo, Velázquez captura su porte poderoso en la expresión severa y la mirada penetrante. El estilo de Velázquez fue adoptado por los pintores realistas del siglo XIX y más tarde por los impresionistas franceses, en particular por Edouard Manet. Los artistas españoles más famosos del siglo XX, Picasso y Dalí, rindieron tributo a Velázquez, al igual que el pintor inglés Francis Bacon, quien repitió en numerosas ocasiones este retrato con su habitual estilo febril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!